¡Gracias! La pena recordar que el mundo estés a tomar Y me doy cuenta que en verdad yo no Ahora te llamo, me perdones porque tú también ¡Vámonos! Completamente tuya, yo sigo siendo feliz Completamente tuya, haz lo que quieras ser feliz Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo feliz Completamente tuya, haz lo que quieras ser feliz Completamente tuya, haz lo que quieras ser feliz Completamente tuya, haz lo que quieras ser feliz Let's do it Hi-h-ha Good job Thank you ¡Gracias!